¿Qué pasa si Vida es un gran rival? No tenemos nada y nosotros no tenemos por qué regalarle nada a nadie y esperamos también sacar los tres puntos. Sí, darle gracias a Dios porque ya salimos de esa cómoda situación, ya salvamos el equipo, gracias a Dios. Ahora tenemos la posibilidad de pelear la liguilla y la verdad es repechaje para llegar a la final y pelear el campeonato. ¿Qué hicieron dentro del Camerino para que estos tres partidos, los nueve puntos? La verdad es que el trabajo del profesor Manolo fue bueno y estuvimos más unidos que nunca, la afición, la directiva y esto nos ayudó a hacer un solo nudo y sacar al equipo de la situación cómoda. A pesar de tener un calendario difícil, salieron adelante. Sí, la verdad es que gracias a Dios sí, nos daban por muertos, pero sacamos el punto de honor, la garra que tenemos como jugador y la vergüenza deportiva y gracias a Dios este equipo salió adelante y lo salvamos. Ahora vamos a tratar de pelear el campeonato. ¿A eso iba Roy? ¿Pueden pensar, puede aspirar maratón a ver eso? Yo pienso que sí, porque así como hemos venido con problemas, este equipo está más unido que nunca y yo pienso que así podemos dar la sorpresa en la liguilla y por ende pues pelear el campeonato.